Y llegó Segui Ortiz Lo que él debería hacer es irritarse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le pinto interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños Es que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 En casa mi pobre corazón saltó Es a quien le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que le hace tanta moda y más Es en quien yo pienso sueño noche y día Él es solo él Y un viejo me invita Chica ven a ver Y le digo no me caen los viejos Rabos verdes Si camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza De verlo Y cuando sale A caminar Es la muda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta moda y más Es en quien yo pienso sueño noche y día Él es solo él Pero hoy por fin Me he decidido de veras Todo mi amor a confesarle Toco su puerta y se me enchina la piel Me contesta una abuela Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta moda y más Es en quien yo pienso sueño noche y día Él es solo él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me pregunto ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta moda y más Es en quien yo pienso sueño noche y día Él es solo él El chico del apartamento 512 El que hace a mi pobre corazón saltar Es a quien le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 El chico del apartamento 512